Muy buenas a todos chavales, soy Anónimo, bienvenidos una vez más a mi canal, estoy sonriendo Madre mía, ya me robas hasta el saludo eh Muy buenas a todos gente que tal como estáis, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Anónimo y aquí tenemos a David979877 Anda venga, eso si que le hace gracia tío Madre mía, vamos aquí a echar un uno contra uno a quien combine la revancha, tenéis su vídeo, el que hemos hecho en su canal en la descripción Y también su canal, para que os paséis y vamos a jugar esta vez con la Argus Yo chavales, os obligo a que os paséis por mi canal tío, por si no me conocéis tío Si, la mayoría te conocerán, pero bueno, si a alguno seguramente se te pase ¿A que si? Venga chavales, los quiero Ah no, si soy yo el host tío Vamos a con la Argus ahí a tope En nuestro canal le hemos hecho con el Franco y vamos, éramos buenísimos Es que, claro, claro, aquí si que puedo apuntar, ¿sabes? No es como el Franco, claro No, no es a Quill, no es a Quill ¿Qué pasa? ¿A que iba sin apuntar o qué? Espérate tío, que he matado dos cabezas ya, os vas a subir Como he hecho de menos ahora en que bajo tío Ya, ahora lo he hecho de menos, ¿no? Naqui tío ¡Oh! Ni me ha dado tiempo ni a verte, de verdad Me voy a ir con ella competitivo Madre mía Espero, espero que esta vez te ganeo porque la verdad es que en el otro... Madre mía Antes hablo Antes hablo Antes hablo Antes me matas Madre mía Me encanta este arma tío Mierda, ya no me mola No sé, ha sido raro porque te matas sin apuntar y si se supone que este arma sin apuntar... No, tío... Esos sí los juegos tío... Sí, tío... Si eres tú los juegos tío... Corta, corta... Corta, corta... No, tío... Ya no pillo el arma tío... Y se conecta a un suscriptor... Qué difícil, loco... Lo que no se meta tío... El ángel sevillista... El que pegó cinco gritos en mi canal, ¿sabes? Oye, ¿cómo que tres seguís tío? No, tío... O sea, ahí... Vamos repartiendo... ¡No! Me activa el blindaje cinético, justo... Chavales, nos hemos puesto el blindaje cinético porque la verdad es que con la escopetía nos ha parecido gracioso... Y la verdad es que... Que Anónimo, porque... Para que sonría por primera vez tío tela... Tío, parate ya, por favor tío, déjate tío... ¿Y ahora por qué no te doy, chaval? Esta escopeta tiene tu nombre en el pecho grabado, David... Mira la cámara de fuerte... Mírala, mírala... ¿La has mirado? Es que no estoy apuntando, David... ¡Y me matará! ¿El truco es que no apuntar o qué? No estoy apuntando, te lo juro... Te lo juro que no estoy apuntando... Y se supone que esta arma mata... Solo apuntando, ¿sabes? Madre mía, ya... Oye, oye, oye... Gracias por el truco, eh, chavales... Venga, vamos a remontar esto fácil... Venga, jajaja... El chiquis teplón... ¿Algo que decir a la paliza, David? No, tío, si... Esto no se acaba cuando no se... ¡Mira, tío! El ángel sigue hablando... Ya, el ángel sigue hablando... Debe silenciar... Lo repetimos en este vídeo... Vemos en este vídeo... Quedan un vídeo, chavales... Jajajaja... Como quieras... Jajajaja... ¿Qué haces ahí, Warring? Un hongo... Estabas quedando ahí como una rata... Me voy... ¡Nooo, tío! Te había escuchado el link de la gente cinético, tío... Madre mía, eh... ¡No! ¿Has apuntado o no? Claro... Estabas lejos ahí... Es la verdad que me va bastante mejor sin apuntar... Que apuntando, eh... Mira, Anónimo, tío... De verdad, eh... Si Diego sabe que eres bueno con esta arma... No te juego con esto... Pero sí, yo... Es la primera vez en todo el juego que me la pongo... Y no te miento... Anónimo sin cabeza, tío... Me has volado todo el cráneo, cabrón... Madre mía, ¿tú ahora me vas a remontar o...? O como... Se la espera la cara y la vuelvo a romper... Madre mía... Mírate en la cámara de muerte... No, no le he pasado, tío... Es que te lo juro... Es que esas bajas son muy falsas, tío... Es que no estoy apuntando, te lo juro... Ah, que vienes a por mí... Nooo... 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 Tío... 8-17... Me da igual porque es una escopeta, ¿sabes? Que te pido con la faro... Madre mía... Se huele a... A remancha dentro de... De un tiempo, ¿no? A Argus también a remancha, porque... Porque el Argus me está volando muchísimo, chaval... Madre mía, tú... Volado del cráneo que me has hecho ahí... Pues justamente es la que no te da la cabeza, ¿sabes? Joder... Pero me has dado desde... Desde Cuenca... Madre mía... A ver aquí... ¿Dónde estás? Que he visto... He visto la bala, pero no te he visto a ti... Nooo... Madre mía... Mirate la... Es que mirate la... No, tío... Es que... Le doy al cuadratón... Empieza porque... Nooo... 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 Me dices en la cabeza, tío... Es que... Es que es súper falso, te lo juro David... Es súper falso... Es súper falso, tío... Es que... ¿Cómo te voy a dar? Sin apuntar y solo se te mía la cabeza... Y justo te doy en la cabeza... Es que es que no es muy normal... No, va... Hay que hacer la baja decisiva ya... No podemos dejar... Ah... Justo que cabrón... Se activa el lindaje... Madre mía, loco... Madre mía... Vamos, está valísimo, estamos... Esto está epicísimo... Pasaros por mi canal... Que veis ahí... No sé, tío... Te digo un par de... Pasaros por su canal... Porque la verdad hemos hecho una revancha ahí... Que ahí... La verdad es que me ha reventado a mí... No voy a... Madre mía, loco... No, si todavía me vas a ganar, ¿sabes? Es que es lo peor... Que te iba ganando 11-4... A ver... Ya me estás intentando hacer la del te salto por encima de la valla... Que tú lo sabes y yo lo sé... ¡Sí! Ala, ala... ¿Has apuntado? A ver, voy a mirarlo... Ah, pues... Pensad que me había dado sin apuntar... Ya vas a campear... Camping Modeon... ¿Dónde estás, primo? ¿Dónde es? Eh... ¿Dónde estás? ¡Aquí, loco! ¡Aquí, loco! Estaba... Estaba ahí... Tío... Madre mía, chavales... Esto ha sido... Al final... Casi me remontas, eh... ¿Qué decirlo? Estaba haciendo el mongolo ahí, chaval... Te juro, me empararon ya con el radar... ¿Qué pensabas? ¿Que estaba arriba? Sí... Pero es que arriba es imposible... No sé, tío... Pensaba que estás dentro de la casa, tío... De verdad... Me cuento loco... Bueno, chavales... Espero que os haya gustado el vídeo... En este mundo control está bastante entretenido... Y bueno... Tenéis un recuerdo del canal de David en la descripción... Y también el vídeo que hemos hecho en su canal... Así que pasaros... Y bueno, chicos... Hasta la próxima... ¿Quieres decirte algo más, David? Adiós... Adiós, chavales... Adiós, chavales...